Hola, soy Diego Mora, jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Río Negro y desde nuestra villa navideña los invito a seguir Ruta Río Negro Digital. Bienvenidos. Nuestro alcalde, Andrés Julián Rendón Cardona, recorrió al lado de Rodrigo Hernández, gerente de la empresa de desarrollo sostenible, las obras que se adelantan en el municipio. Nuestro alcalde revisó los avances de obra de la placa huella en la vereda Fontibón, el nuevo Centro Integral de Bienestar Animal Ceiba, que contará con 12 bloques para atender a cerca de 300 animales entre perros y gatos, y en la vereda Santa Bárbara, donde se estabilizó la vía con suelo cemento, se pavimentó y se construye las cunetas a los dos costados de la misma. Y así le dimos la bienvenida a la Navidad. De un hermoso show que involucró a más de 30 artistas en escena, llenaron de esperanza los corazones de la familia Río Negreras. Así se revivió el espectáculo Mágica Navidad, una iniciativa al despacho de la primera dama Susana Ochoenao. Con un colorido desfile en las calles de nuestro municipio de seres mágicos, le dimos la bienvenida a esta época. Tanto niños como adultos disfrutaron de la puesta en escena de carrozas, bandas marciales y grupos de danzas. En diferentes sectores del municipio, nuestro alcalde, Andrés Julián Rendón Cardona, entregó las recomendaciones de seguridad para pasar una feliz Navidad. En la noche del jueves 14 de diciembre, nuestro alcalde, Andrés Julián Rendón Cardona, visitó el corregimiento sursector La Malita para entregarle a los ciudadanos recomendaciones que les permite estar atentos a cualquier situación que atente contra la tranquilidad de todos. En la mañana del viernes 15 de diciembre, recorrió el Parque San Francisco y sus alrededores. Allí los comerciantes se comprometieron con la seguridad para disfrutar en sana convivencia de estas festividades. Con un espectacular montaje en cuatro parques y en la Plaza de la Libertad, Río Negro se ilumina. Trineos, caballos, ángeles, regalos, árboles de Navidad y figuras bíblicas en tercera dimensión hacen parte los alumbrados navideños que ha dispuesto para 2017 la Administración Municipal Río Negro, tarea de todos. Conoce más de la transformación de Río Negro en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.rionegro.gov.co. Hasta pronto.